La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal, hay que tener buen patiano. Bien amigos, continuamos en Palabra Rural y ahora en la llanura bonaerense, en el centro de la llanura pampeana, vamos a conversar con el señor Diego Tamendi. Estamos de visita en Caban y Ancalú. Cada año venimos siempre a ver los reproductores angus que el señor Tamendi hace. ¿Desde cuántos años le vamos a preguntar ahora? Bueno Diego, muchas gracias por recibirme otra vez en el campo. Al contrario, es muy agradable verlos de vuelta acá. La verdad que siempre digo que vos vendés toros con ropa de trabajo. Bueno, son toros criados a campo, salvo el final que se termina mejor, pero en general son todos que lo que les faltó es comida siempre. En fin, no es un campo tan agrícola para estar dando de comer todo desde que nacen. Estamos en la zona de Geral Pinto. Sí, la zona son campos mixtos y lo que es agrícola es agrícola bastante bueno, pero la mayoría es campo de cría, campo de ganadero. ¿Cuánto hace que comenzaste a seleccionar de la raza angus? Bueno, nosotros empezamos en el año 95, 96, que compramos un rodeo de puras controladas, de 300 vacas puras controladas al vecino, las señoras del Guera. Y bueno, con eso empezamos a entusiasmarnos hasta que en el 2000 iniciamos lo que sería el pedigree y compramos 100 embriones de cabaña Tres Marías, de Gutiérrez, y con eso hicimos la base de la cabaña. Y a partir de ahí, bueno, veníamos vendiendo toros puros controlados, teniendo a los padres comprados, digamos, o semen o inseminación. Y a partir de ahí nos empezamos a hacer nuestros propios padres y bueno, hacemos también un poco de exposiciones, cuando podemos vamos a Palermo o a alguna otra exposición, pero bueno, el objetivo es vender puros controlados. ¿Y aquí al campo viene la gente a comprar más allá de los remates anuales? Sí, pero tenemos la política de tratar de no vender hasta después de los remates. Tenemos dos remates que hacemos normalmente a principios de agosto, fines de septiembre, y bueno, la idea es que se venda todo por remate, para todos igual. Si sobran toros, después sí, ahí vendemos particular, digamos. Claro, la verdad que me quedo pensando, ¿cuál es tu paradigma, el tipo racial que preferís, Diego? Me parece a mí que particularmente estás tirando por la moderación, ¿no? Bueno, empezamos un poco más grande lo que somos, tamaño más grande que vendemos ahora, pero sí, nos vamos achicando un poco qué es lo que el mercado pide. Siempre hay que pensar en qué es lo que se vende. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿no es por los requerimientos por los que te puedo ofrecer como oferta forrajera al campo, sino qué es lo que el mercado quiere? Sí, en el fondo uno tiene que cuidarse por el comprador. Ese dicta las normas. ¿Personalmente te gusta el animal más grande? No, personalmente me gusta más como estamos ahora, más moderado. ¿Y con esa costilla así? Sí, bueno, justamente cuando uno baja de tamaño se empieza a ver más costilla, que es como natural. Se empieza el toro más moderado, se engorda más fácil. Es un cambio suave, por supuesto uno lo va notando a través de los años, pero bueno, es lo que piden. Otra cosa que noté que en estos años, y en particular en este año, en esta camada de reproductor, se nota muchísimo la mansedumbre. ¿Hubo un trabajo para eso? No, yo creo que ha sido... Vamos mejorando el encierre, justamente el día de la filmación y todo eso, pero no, nada en especial, no. Puede ser un poco, porque el día es más lindo, no sé, la verdad no sé. La verdad que nos ha ayudado mucho el día, ¿no? Es lindo sacar fotos, que es lindo filmar con estas condiciones. Y te felicito, Diego, porque realmente un hermoso grupo de toros. Ojalá que el mercado se reactive, como todos creemos, o avizoramos que está pasando, ¿ves lo mismo? Sí, todavía tenemos el tema del consumo primero, que es lo que marca el ritmo de los precios. Un poco trancado el consumo, ¿no? El consumo está trancado por, bueno, la recesión que estamos, poco crecimiento hace varios años, y bueno, se nota. Y la exportación tiene trabas también, que sería bueno no tenerlas. Y bueno, hay que creer en los mercados, en la libertad de los mercados. Hay que abrir la exportación, lo que hacen todos los países del mundo, menos nosotros. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Realmente es tan simple, me da la impresión de que es simple, ¿cierto? Esto simplemente es salir a ofrecer nuestras carnes al mundo. Yo creo que el mundo ya de por sí las valora, las conoce. Es obvio. Lo que falta siempre en la Argentina son dólares. Entonces, ¿por qué le ponemos trabas al que exporta? Tendría que tener al revés, alicientes para exportar. No, pero acá tenemos trabas. Retenciones, a la carne, a la agricultura, todo. El que produce algo que vale, ahí tiene más impuestos por producir bien. Es al revés del pepino, pero bueno, estamos en la Argentina. Y te voy a preguntar por otro tema doloroso. La verdad que no lo quisiera hacer, pero realmente, la verdad que fui un poco pesimista antes de llegar, y me alegré muchísimo cuando vi los toros, porque digo, ¿cómo va a ser el señor Atamendi para poner los toros en un año tan difícil, un verano tan seco y caliente? Y el otoño, por supuesto, siguió seco. Te traslado esa pregunta, Diego. ¿Cómo hiciste? Bueno, en el fondo eso, por suerte, terminó. Venimos de tres años de seca con el último, que fue el peor de todos. Yo nunca había visto una cosa igual. Pero bueno, hay que mirar para adelante. Las lluvias cambiaron, ya están cambiando, y se pronostican para primavera, que vamos a tener, volver un poco a la normalidad, ¿no? A partir de ahí se hace todo mucho más sencillo. Lo que damos de comer es más barato, el toro engorda más a campo. Pero digo, ¿estos toros han tenido una muy buena recría? Es obvio cuando uno los ve moverse. Sí, bueno, son los privilegiados del campo. Pero siempre, por ahí está... Lo mejor, digamos. Este comió lo mejor. Pero hay que ver el resto, lo que queda. Ahí está el problema. Acá, claro, lucen como si no hubiera pasado, pero pasó. Qué gustazo venir otra vez a Ancalú. Gracias por recibirme. Y bueno, realmente disfrutando un hermoso día de campo. Si te parece, ahora continuamos con esta recorrida. Bueno, gracias al contrario, Gabriel, por haber venido. Y les agradezco mucho la visita y su filmación, que siempre es buena. Bruto y cruel, por inocencia, lo cotear es su placer. Tironearse de las mechas, tratar de quedar en pie. Si se alimenta de yeguas, potrazo tiene que ser.